Bueno, muy bien, ustedes saben, como yo les anuncié al inicio entonces, que teníamos hoy un precandidato, en este caso, a primer concejal por la lista Libertad Avanza, que lleva como precandidato a presidente a mi ley y aquí como precandidato a intendente en lo local al señor Ricardo Kessler. Bueno, el doctor Iván Pérez Morelli está con nosotros y, bueno, él obviamente nos va a hablar no solamente de su mirada actual, sino también de sus propuestas principales. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días a él y muy buenos días a toda la gente que nos está acompañando, a los que, bueno, después lo van a ver en las repeticiones. Así que nada, muy contento de estar acá. Como bien dijo él, mi nombre es Iván Pérez Morelli, voy de precandidato a concejal. Primero, voy encabezando la lista de concejales por la Libertad Avanza. Y, bueno, la verdad que hoy es una alegría y muy contento de poder estar y representar a todos los valores, principios y trabajo que uno se viene desarrollando. Bueno, muy bien. Iván, sabemos que vos has empezado ya un camino de alguna u otra forma, digo, recorriendo y teniendo un poco de recorrida más bien en trabajos sociales, etc. Ya sos parte también de otra agrupación. Pero en este caso estás incursionando en la política, que es tu segunda vez, ¿verdad? Es mi segunda vez, la segunda presentación. En la política uno ha incursionado, no electoralmente, pero desde la juventud que estoy trabajando. Y también parte de eso, los que lo conocen a mi papá, que es el doctor Pérez González, nos está acompañando en la lista. Él fue candidato en el año 2003. Y, bueno, desde esa época también uno se encuentra vinculado. Y la verdad que de diferentes maneras, porque hay muchas maneras de vincularse con la política hoy en la que estamos en la electoral, porque entendimos que necesitamos ser una alternativa real. Y, bueno, como bien viene de la línea nacional, hay que meterse en el barro y hay que luchar para poder cambiar todo lo que estamos viviendo. Porque, en realidad, a ver, la presentación, la participación, lo que vos bien decías, Eli, de lo que venimos desarrollando, es porque nos encontramos en una situación de falta de representación, de falta de liderazgo. Entonces, a raíz de toda esa falta, porque venimos de ahí, somos ciudadanos, somos vecinos, trabajamos, nací en Engán, los que saben que me conocen, viví toda mi infancia y me desarrollé en esta localidad. Sabemos que si necesitamos cambiar algo, tenemos que hacer ese cambio que queremos ver. Entonces, no hay manera de esquivarle a esto. Tenemos que ponerle el pecho a las balas y tenemos que trabajar para poder cambiar lo que creemos que está mal. ¿Por qué ibas como precandidato a aconsejar y no precandidato a intendente? Wow, bueno, gracias, gracias por... No, pregunto, digo, porque... En realidad, bueno, viene por un tema, primero, de admiración, de trabajo en equipo. Yo tengo mucha admiración por Ricardo Kessler como persona, como líder, como realmente como un vecino de Salto, que realmente tiene muchísimos valores y compartimos muchísimas cosas para poder darle a Salto. Viene desde ahí la primera cuestión. Segunda, aprovecho, salimos un poco de lo que es esto y decir, tuve un año realmente bastante difícil desde lo personal y cuando vino esta propuesta para poder acompañar, realmente me gustó, me gustó mucho. Lo consulté, yo estoy representando también un grupo, como vos dijiste, que es un grupo vecinal. Yo vengo del vecinalismo y seguimos representando los valores del vecinalismo. Y el grupo estuvo de acuerdo en que participáramos, en que no bajemos los brazos. Entonces, bueno, el lugar que me vinieron a proponer fue acompañar la lista y obviamente lo pensamos con mi familia. Todos de acuerdo también y acompañando. También aprovecho para mandarle un saludo porque uno a veces en todo este trajín habla muy formal y hay una familia atrás y hay amigos y hay un equipo de trabajo y un grupo, que realmente también les mando un saludo grande porque están todos pendientes, de que apoyaron y que dijeron que sí, que tenemos que ir por acá y sobre todo porque nos sentimos muy comprometidos con el proyecto local que estamos ofreciendo. Ok, tu mirada como, digo, como primer precandidato concejal, ¿estás totalmente de acuerdo con la línea de pensamiento de mi ley? No, como en todo grupo, como en todo sector humano, hay cosas que nos gustan, hay cosas que no nos gustan. Ya la gente, los que nos conocen, saben que yo soy vecinalista, tengo una mirada muy local. Entonces, apuesto a traer políticas locales, a atacar problemáticas locales. ¿Cuáles son esas políticas locales? ¿Cuáles son las principales propuestas que se han planteado como precandidatos en estas elecciones o en esta campaña? Bueno, en esta campaña llevar lo que venimos trabajando. Hace un tiempo, como bien vos dijiste, nunca, ya hace tres años y medio que venimos trabajando con la agrupación Alternativa Salto, para los que conocen, es una asociación simple de vecinos que tiene por finalidad trabajar con instituciones y atacar problemáticas locales. Ya venimos de hace varios años atacando lo que es principalmente lo que es el tema de la inserción laboral, el tema de lo que es la educación, trabajar con las instituciones para fortalecer las instituciones de Salto, que saben que fueron lo que nos han sostenido durante la pandemia, es decir, los clubes, los hospitales, los CAPS, las localidades. Realmente, la importancia de las instituciones en nuestra localidad es fundamental. Entonces, nosotros lo que venimos a traer como propuesta es lo que venimos trabajando. Y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué estamos acá trabajando? Porque creemos que hay que traer los valores, el profesionalismo, la honestidad y la trayectoria que uno tiene y volcarlo a la política, que es la manera más directa de transformar nuestra realidad. No hay otra. ¿Crees que se puede transformar la realidad desde un consejo? ¿Desde un consejo deliberante? Sí, completísimamente de acuerdo. De un consejo deliberante. Nosotros, obviamente, hoy apuntamos a ser gobierno en lo local. Pero, obviamente, que se puede transformar desde el consejo deliberante. El consejo deliberante es el órgano local que representa a los ciudadanos. Entonces, esa representatividad también se tiene que ver volcada en gestión. No solamente en acompañar una lista, en practicar ordenanzas de nombres, de plazas, de interés general. Sino que el concejal es un gobernante, es un representante del pueblo, es un funcionario que no solamente tiene que votar para delegar funciones. Puede conseguir recursos, tiene que estar junto a la gente, gestionando, escuchando, llevando las propuestas que vienen y que nacen del pueblo hacia el gobierno. Y que, sobre todo, para que la gente lo tenga en claro, se gobierna a través del consejo deliberante. El consejo deliberante es lo que aprueba las ordenanzas, los presupuestos, para que el intendente pueda gobernar. Bien, pero eso tiene también, el consejo deliberante tiene una mayoría. Totalmente. O sea, vos creés que desde tu lugar, desde tu mirada, desde tu perspectiva, desde tu línea política, vas a poder ser, por ejemplo, en el caso de que seas concejal y que la intendencia no tenga el mismo color político que vos, deberías ser un buen opositor. O control. Yo no soy opositor, pero por mí es un buen control. Yo no creo la oposición porque, en realidad, si venimos viendo las últimas ordenanzas que se han votado, se votaron por unanimidad y solamente el presupuesto se votó en disidencia. Entonces, no hay oposición. Hoy no hay oposición según tu opinión. No, no, por eso estamos acá. Porque somos la real alternativa de que para poder, para que realmente haya, entre comillas, una oposición. Pero yo lo veo desde otro lado. Es decir, desde un lado de gestión y de compromiso y de representación del pueblo y del ciudadano. No oponerme a alguien, sino representar y estar en favor del que me vote y del que hace que esté en el consejo. Y a tu pregunta, la respuesta es sí, yo creo que sí que se puede cambiar. Porque hay que poner temas en la agenda, porque hay que mirar a futuro, porque hay que llevar la modernidad, las herramientas, el trabajo, la transparencia a todos los sectores. Y a ver, uno desde el consejo puede establecer una agenda de trabajo para que socialmente, para que políticamente se tenga que llevar adelante. Entonces, sí, la transformación es muy grande. ¿Es posible? Trabajo, sí, es posible. Estoy convencidísimo de que es posible. Lleva mucho trabajo, lleva mucho compromiso, pero estamos dispuestos a hacerlo. Hace años que venimos trabajando en equipo de trabajo y el año pasado nos enfocamos muchísimo en vincular gente que tiene mucho para dar para salto. Que hoy está acompañando a los equipos de trabajo. A ver, es lo que decía, hay muchas maneras de hacer política, no solamente estar en una lista. Uno hoy representa a un grupo de trabajo, representa a un montón de personas que quieren cambiar esto. Y que bueno, hoy mi rol es estar adelante, pero trabajando con todas esas personas. Uno no hace las cosas solo. ¿Qué aportarías como concejal? Fundamentalmente, mi trabajo, mi compromiso, mi trayectoria. ¿Tu trabajo como abogado? Soy como abogado y también como dirigente. Yo hace ya 10 años que soy dirigente del Colegio Abogado de Mercedes, en diferentes puestos. Hoy soy director académico del Colegio Abogado de Mercedes, que es uno de los colegios, el segundo colegio más antiguo de la provincia de Buenos Aires. Y además uno de los que tiene más competencia territorial. Va desde 9 de julio hasta Salto y desde San Antonio de Areco hasta 25 de mayo. Pasando también por 9 de julio. Son localidades muy grandes. Entonces, también eso es gestión. Eso lo tenemos que llevar, las buenas prácticas. Eso es lo que uno va a llevar. Después a ver las ideas, las venimos planteando hace un montón. Escuela de oficio, no solamente planteamos escuela de oficio, sino también que llevamos los talleres de oficio a las diferentes instituciones. Es decir, nos acercamos a la gente. No esperamos que decir, bueno, sí, está la escuela de oficio, vayan, anótense. No, ir. Enseñarle a la gente, acompañarlo, comprometerse. A la vez también escuchar mucho. Necesitamos tener una política de escucha. Porque cuando nosotros hemos recorrido los barrios, muchas veces hay barrios que están preocupados por los accesos, porque las calles no tienen nombre. Son cosas muy sencillas, pero que pasan de largo, porque en realidad hoy la política está alejada de la gente. Nosotros tenemos que entender que cualquier propuesta, que ya sea en tema de residuos, en tema de tránsito, en tema de seguridad, en el tema de la terminal, que nosotros las tenemos todas plasmadas, que invito a la gente a que las pueda conocer más, que sean con la mirada hacia el vecino, que sean con un compromiso. Y no solamente proponerlas, sino llevarlas adelante. Y sobre todo controlar que se lleven adelante. Eso es lo que necesitamos. Una política activa y un compromiso activo. Ok. Hablaste de seguridad, hablaste de obras también en nuestra ciudad, de los barrios. ¿Qué pasa con la seguridad, por ejemplo? Y también con un ejemplo claro hoy, el hospital municipal, por ejemplo. Digo, ¿cómo mejorarían ustedes o cuál es la propuesta para mejorar, según la visión de ustedes, a cómo se está trabajando actualmente? Hay varios puntos, que ahí lo estás diciendo. Vamos a empezar a desarmarlos un poquito. Yo creo que lo primero es traer orden a todos lados. Los recursos están, hay que gestionarlos bien. Pero no solamente los recursos materiales, los recursos humanos. Cuando uno va al hospital, cuando uno circula, cuando uno lo ve, cuando charla con los enfermeros, con los médicos, encuentra gente muy valorable. Lo que nosotros tenemos que hacer y empezar, vamos a utilizar una palabra bien usada, que es cuando dicen que hay que empoderar. Hay que darle el lugar que corresponde a la gente. El que es el médico, el enfermero, la persona, el administrativo que está poniendo no solamente su trabajo, sino que pone su voluntad. Hay que acompañarlo. ¿Crees que no se está acompañando hoy al recurso humano? Se puede acompañar más. Yo lo acompañaría de otra manera, en un acompañamiento más activo y sobre todo de, a ver, la famosa frase, zapatero a su zapato. Es decir, el que es médico va a saber más de medicina que yo. El que es enfermero sabe más de enfermería que yo. Entonces yo lo tengo que escuchar y después sí, plantearle qué es lo que yo creería. Pero siempre primero, sabiendo al que está. Eso, por ejemplo, en el tema de salud. Y algo muy importante que viene y trasvasa todas las propuestas, es la publicidad de los actos de gobierno. Es la necesidad de transparencia. La gente tiene que saber qué es lo que entra, qué es lo que sale, cuánto se gasta y en qué se administra. Y a la vez también tenemos que volver a los presupuestos participativos en las localidades. Tenemos que volver también a que la gente pueda tener una participación activa dentro de dónde se asignan los recursos. Y algo muy fundamental que parece algo sencillo, pero que lo vemos en todas las actividades relacionadas, por ejemplo, con vivienda, terreno. Entonces no tenemos que estar esperando a un golpe de suerte para sortear. Tenemos que hacer un plan. Nosotros tenemos desarrollado lo que es un plan de adjudicaciones y no de sorteos de los terrenos y vivienda. Que es lo siguiente. Se empieza con un terreno, buscarlo. Hay ley de tierras, hay herramientas provinciales y nacionales para poder hacerlo. Entonces se adjudica al vecino a través de un sistema informatizado en el cual evitamos sorteos, evitamos malos entendidos, confusiones. Entonces con ese nivel de transparencia nosotros podemos asignarle que el vecino sepa que en un transcurso de tiempo, que sea un año, seis meses, dos años, lo que lleve la obra, que sepa que ya lo va a tener adjudicado. Y con los recursos que se van obteniendo, ir avanzando. Entonces en un plazo de diez años, quince años, no solamente poder gestionar pocos terrenos, sino que sea algo constante. Y esa adjudicación que cada vecino que sale adjudicado pueda saber cuándo tiene acceso a su vivienda. Sí, que también es un tema importante el hecho de que, ¿de dónde van a sacar las tierras? Porque hay tierras y necesitamos... No tienen que ser tierras cualquiera, tienen que ser tierras que tal vez tengan acceso a los servicios básicos. Sí, totalmente. Es que ahí es donde digo, no es una solución de la noche a la mañana. ¿Qué pasa con el medio ambiente? Bueno... ¿No está en pocos minutos por eso? Ah, bueno, bueno. ¿Cómo tratarías los residuos con el arbolado de nuestra ciudad? En fin, el cuidado del ambiente. Nosotros tenemos un equipo de trabajo junto con Cintia Franco, que ya está especializada, que está dentro de lo que es la lista. O sea, con Breña Andrada, nosotros tenemos... Ya venimos trabajando... El tema ambiental viene por dos lados. Principalmente por el tema de educación. Si no nos educamos ambientalmente, si no tomamos conciencia de que esta es nuestra casa y de que nosotros como vecinos podemos hacer un montón, no va a cambiar esto. Eso es el primer paso. ¿Sí? Educar, acercar las herramientas. Nosotros trabajamos muchísimo con jóvenes y ellos tienen una noción de lo que es el medio ambiente brillante. ¿Sí? Cuidan, no tiran elementos, reutilizan, readecuan, reciclan. Tienen realmente unas herramientas ya incorporadas mucho más grandes. Nosotros ya venimos planteando hace muchos años el tema de la institucionalización de lo que es el Plan Nacional de Botellas de Amor, que lo está haciendo Marino. Señor Carlos Marino. Exactamente. Con Carlos hemos trabajado mucho también. Por eso digo, el apoyo no solamente desde el municipio como una cuestión paternalista, sino también con los privados, con las instituciones que están. Por ejemplo, el tema de vivienda se puede resolver conjuntamente con los privados. Hay muchos desarrolladores que honestamente quieren hacerlo. Y también es una manera de acceder a una vivienda digna. Pero tenemos que generar oportunidades, tenemos que generar incentivos. No podemos votar nuevos impuestos, no podemos subir los impuestos que ya están. Tenemos que empezar desde la política de la institucional, como hacemos en casa, a trabajar con lo que tenemos y si necesitamos más tenemos que generar recursos legítimos. Y sobre todo, y termino con el tema del medio ambiente, nosotros ya venimos con una propuesta hace años de empezar a trabajar con centros de reciclaje en las localidades. Como para generar trabajo legítimo y a la vez bajar todo lo que es el impacto ambiental. Excelente. Bueno, Iván, entonces el doctor Iván Pérez Moreni con nosotros, que va como primer precandidato a aconsejar por la lista Libertad de Avanza, que reitero, lleva como precandidato a intendente en lo local a Ricardo Kessler y en lo nacional a Javier Milei. Sí, así que bueno, Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros y por siempre contestar y estar dispuesto a hablar y decirnos, bueno, en este caso, que estamos en plena campaña, tus propuestas. Muchísimas gracias. Termino con esto. Siempre a disposición, o sea, como vos decís Eli, no solamente de parte de los medios, de las redes, sino en cualquier lado donde estemos, estamos abiertos a escuchar. Así que eso tiene que ser lo que importa. Ok. Y gracias, perdón por interrumpir. Por favor. Vamos nosotros a un pequeño corte y volvemos enseguida que tenemos más información.